Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar este vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otras Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a esta cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena pena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y puro grupo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena 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 Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy yo depósito